¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video donde muestro mis cómics de Simpson Comics Este lo publicó por Editorial Beat ¿Qué puedo decirles? Pues, ¿qué más se puede decir de la familia amarilla, no? Los Simpson que fueron transmitidos por TV Azteca Tenían sus especialidades de la casita del horror En cuanto al cómic, pues, sí se veía Bueno, lo que notan estos ejemplares que leí son muy pocos, la verdad, ya no compré de camite Pero sí se notaba la influencia de la serie en los cómics Y no al revés, o sea, lo que pasaba en los cómics no era algo Pues así que relacionado a la serie, ¿no? Como que era un mundo aparte, se me figuraba Les digo, yo creo que todos pasamos una etapa, ¿no? Todos que hemos coleccionado cómics, digo, corríganme si me equivoco, pero Como de querer comprar todos los cómics que hay, no ha habido, si por haber de todos los personajes Pero pues, desafortunadamente el bolsillo a veces no alcanza o así Y pues sí, está muy difícil, ¿no? No niego que no, o sea, no niego que no, digo, perdón No quiero decir que no se pueda Si se puede, pues, pero, pues, paciencia y dinero y así Tiempo, más que nada, también para conseguir todo Pero bueno, miren, aquí a la derecha Este fue, creo que el primer ejemplar en edición especial que sacó Ita de Albit Me gusta porque, miren, se alcanza a aparecer aquí Es un holograma, el Bartman aquí es un holograma Este de que va, pues, básicamente, se llama la ecuación de Bongo Todos ganan poderes, todos en Springfield Es un tipo de super asomero como un Hulk, miren, ahí está Excepto Bart Bart no, no gana nada de poderes Pero bueno, es una edición que da bien la prueba Bueno, mi amigo me la prestó Y luego, este, de la oportunidad de conseguirla Pues dije, adelante Muy bien, comencemos, miren El número uno está en una portada En una carpeta Que igual mostré de números unos Se recuerda, era un homenaje a Bueno, parodio y homenaje a esa portada Al número uno de los cuatro fantásticos, ¿no? Entonces, ahora aquí tenemos el dos Y miren, en el lado flip Digamos que era como un flipbook Ahí lo tienen Un patiselma Aquí con el número tres Y ahora los flip a este, miren Parodia, homenaje A Mick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Si buscan este, número cuatro Y está, miren Los libros mentales de Boss, miren Número cinco Crimen Comics El jefe de órgano Ahí le ponen Weebu Número seis Y está, miren McPain Número siete Este me gusta mucho Porque es este El nombre reactivo El origen Te recuerdan en un episodio Donde pelean Este Milhouse Y creo que era Martin Y Bart En la caseta del árbol Y ese es el cómic Aquí seguimos con el nombre reactivo Bien, el nombre reactivo Aquí en lo personal Se me hacía Aquí en los cómics pues Bueno, en la serie también Pero más aquí en los cómics Con mucha parodia Al género super heroico Pero no sé Como que llegó un punto En el que me hartaba Lo que si no conseguí Me quedé con muchas ganas De tener O de adquirir Los de la caseta del horror Como que esa es buena parte De que no estaban ubicados En una continuidad como tal Pues me gustaron mucho En esta barri Y este También paro de homenaje Donde Esta flecha verde Con el Speedy Que es un drogadicto Miren este Aquí no se va En Kingdom Come Era una época De historia del vi Entonces con los Simpsons Aquí no se va En Archie Se les hizo algo maltratado Les digo Son Miren Tommy Dale Parece que son este Ah, de hecho Una cosa aquí Tommy Dale Es parodia de Tommy Jerry Porque Bueno, o sea el nombre Algo menos es el nombre El programa es muy obvio Pero en inglés es Ichi y Scratchy Ichi es Aquí está Ichi y Scratchy Creo que era como Rasca y algo No recuerdo el nombre completo Pero bueno De Scratch pues Es como Comezón y Rascadura Algo así Alguien que sepa De los Simpsons Que nos pueda apoyar ahí Miren Muchas sorpresas de Bongo A ver personajes Aquí está Miren Adactivo Me aplico la de Spawn En ese tiempo La anuncia Número 30 Ahí está Miren Un cómic de Milhouse Miro 32 Y aquí presentando A Roswell Roswell era un personaje Un alienígena Como que se puede ver De los eventos Que pasaron en el Re 51 No en Roswell Este También tiene que Es creación de Mad Renning También No sé Qué opinan ustedes Por ejemplo Mad Renning Pues ya ven Con Futurama Con Este número 36 Y también con La reciente Desenchante O Enchante No sé cómo se llama ¿Las han visto? ¿Qué opinan? ¿Es buen humor? No sé Ahí sí ya me perdí Un poquillo Futurama Hasta cierto punto Me está entretenido Pero antes no se comparaba Como a los Simpsons Bueno Para mí Al menos Mi sentir No sé ustedes Qué opinan Del mundial del 98 Con este Simpsons Comics Este Este me gustaba Que es una parodia A Willy Wonka Y la fábrica De chocolates Miren En VHS ¿Cómo la ven? Star Wars Episodio 1 Es con este Fox Kids Miren Fox Kids Magazine Es con este En el 66 ¿Dónde está Maggie? Ahí ustedes pueden Encontrarla Ahí está Y este Story Room Raider Como Como Tomb Raider Hagan de cuenta Ahí está la parodia De homenaje Este Este está bien chido Es NetTinder Me gustó mucho Este ejemplar El vecino favorito De Mero Simpson Ahí lo dicen Este 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 otro Simpsons Con este Número 78 79 Este también está bien padre De los 10 mandamientos Me gustó mucho 87 Ya ven que los Es una parodia Toda Número 88 Número 92 Número 92 Número radioactivo Este también Estuvo bien padre Número 99 Y luego aquí ya Misteriosamente esperaba El 100 Y no lo conseguí Me supe ¿Qué pasó con él? Como que ni lo vi Lo pasó y no Ni enterado Miren Y pues ¿Qué puedo decirles Amigas? Lo que les decía De esos programas Este Pues en su momento Los mismos me gustaron mucho Todo lo que veían El Azteca 7 Que bueno Les estoy hablando Yo lo veía de niño O sea Ahorita Hay cosas que ya entiendo Mal Ahorita es que los vi Si Si eso me hizo interesante Uno por ejemplo De Donde sale parodia Del Rácula Drama Stoker Y luego Número hace ese comentario Y uno dice Dice Ah hice el sueño Que de todo empleado Matara A su propio jefe Pues me dio Muchísima risa Miren Y me vio también Saludos Nada más Alcanzo a ver Cómo brilla Lo logró Bueno Como que ahí va Mira Bueno Lo que les decía Todos aquí Tienen este Poderes Mira Ya no hay Cañicos Mira Un breve Vistazo Para que no Spolearles Tanto Bien amigos Y amigas Ustedes Como ven Les gustan Estas series Compraron Este cómic Están comprando Desde camiche Bueno Sabían que los Simpsons Tenían cómic No sé Antes que Vipsy Duraron un buen Ratote Estaban padres Pues ya amigos Amigas Eso sería todo Por el video de hoy Gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Bye Bye